Hola amiguitos ¿Cómo estás Tiago? ¿Cómo estás Sanpeter? ¿Cómo estás Robles? ¿Qué onda? ¿Qué tal demente? Hola amiguitos Hola, buenas, yo soy el demente de Argentina Todavía no gano lo suficiente para irme a Andorra Robles ese es mi color, Robles ese es mi color Te voy a romper toda la cabeza, ame mi color porque te mato No, yo tengo el color este por mis luces de fondo Bueno, poné tus luces de fondo naranja Le doy o no, le doy o no, le doy no Espérenme que tengo que hablar algo con Robles Hola Robles, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bueno, te doy el color Tomás, yo me pongo verde que también tengo luces verdes Gracias Listo, ya hablé con Robles, podemos ir Vamos Suerte, espero ganen todos Igual, espero que ganemos No, acá veremos Suerte, tripulación Black, black Tripulante A ver, ya le invité acá a Regente, le mandó un WhatsApp Le invité a Tate Eh, que estaba haciendo un 12 horas Pero creo que están todos de RL, ¿entendés? Te hago es una planta, mal Bueno, descargando los archivos Nunca me dejan terminar de hacer el RL ¿Les copa ustedes si RL o prefieren Among Us? Eh... A mi me gusta la Among Us Pero me gusta hacer IRL Y como que siempre que estoy haciendo IRL, algo nos la corta Pero, de última a más tarde, si no se arma nada, sigo con IRL Porque me reco pa' hablar Charlar, ver que anda pasando en YouTube Y... Pinta a ver un poquito las cámaras Que hay un solo... A ver, Tiago vino de acá Vino re secuenciado, Tiago Pa' mi que Tiago mató a alguien Pa' mi que Tiago mató a alguien Uh, Tiago mató a alguien Tiago mató a alguien Tiago es un asesino Tiago es un asesino Bueno ¿Qué pasó? O sea... La primera al posto ¿Qué pasó, Tiago? Terminé... Terminé la misión De... O sea... ¿Vieron la misión de medicinas? No sé cómo le dicen Que... Estás esperando 50 segundos Y después tenés que decir cuál es la roja y la azul Así es, a la médica Bueno, claro, eso Después me ofrecié hacer un cableado Y fui a hacer las misiones de electricidad Y encontré a... A Peter decapitado ¡Pobrecito! Esto me parece muy raro, eh Me parece muy raro de parte de Tiago, eh Justo saliste de a la médica Que da con electricidad De hacer la misión que no tuviste tiempo para hacer Porque tardás un minuto y medio Y todavía no tuvimos eso O sea, primero tenés que tocar Y después tenés que esperar que estés en lo rojo Vos ya la terminaste rapidísimo Por eso... No, no dije que la terminé Dije que me fui y me fui a hacer un calor ¿Pero qué ponías? ¿50 segundos o un minuto? Y un minuto Ah, vale, vale Y me encontré... Está al lado, en la administración, ¿no? Esa que está en el pasillo Y me encontré al amarillo en cafetería No sé si era el amarillo Pero creo que era el amarillo Y bueno, solamente digo eso Estaba decapitado Y no había nadie cerca Pero... Yo la tiro la data ¿Qué clave la data? No, no, yo no vi nada, eh Yo... yo igual Yo no he visto nada He hecho la de cableado en la administración y poco más ¿Nadie hizo electricidad? No Yo no Yo no, yo he hecho... Yo fui, estaba... Yo he hecho cuando quitaron la luz me fui para navegación y recorrido a navegación Y me encontré con Robles y ya está O sea, Robles creo que tampoco ha sido Sí, yo también lo vi a... De hecho, administración que estaba yendo... Estaba por cafetería Lo vi a demente estando ahí en el... El almacén Haciendo cables, si no me equivoco Sí Bueno, pues... Más va Ok Esquipeamos, ¿no? Esquipeamos, sí Esquipeo, pero me da mucho miedo, Thiago, eh Real ¿Por qué? ¿Por qué? Es la típica de la trampilla, yo creo, eh Sí, la de la trampilla ¿Qué he hecho? No lo he visto No lo he visto No lo he visto Era, ¿qué he hecho? ¿Cómo que sigue, Thiago? Suerte Suerte, Conde Qué grande que es, Thiago, amigo La puta madre ¡Cody Jam! Eh... Para mí la suda en tu sigue real, amigo Muchas gracias, Cody Sí, es divertido hablar de cosas Por ahí no estoy tan enfocado como estaba en YouTube De... de... de tratar de hacer humor, 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 humor Y todo el día cagarme de risa Pero... Pero charlo Me gusta charlar Soy más charlatán, yo A ver, vamos... Vamos... vamos a hacer la de Sherlock Holmes Qué onda, no hay nadie laburando, boludo Nadie se mueve por ningún lado Qué lindo sería que Thiago salga de la alcantarilla Che, estoy solo en la nave, amigo Abrieron una puerta y se fueron todo al espacio Qué onda Acá está Thiago Thiago se mete a seguridad Ay, Thiago me va a matar Ay, Thiago me está persiguiendo Ay, Thiago me está persiguiendo Ay, Thiago me está persiguiendo Ay, no Jajajaja Pendejo de mierda Pendejo de mierda Si te saqué la ficha al comienzo Pendejo de mierda Al comienzo le saqué la ficha Juega cheto, Thiago Juega cheto, Thiago Juega muy bien Pendejo del orto Que nacen con la computadora en la mano, boludo Viste cómo me cerró la puerta Tin, 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 pam Me mató ¿Quién sos, tarado? Que venía a tecniquearme el... Enamongas, pedazo de forro Anda a jugar al Fortnite Y no me dejaron terminar el gozo Ojo Iba a cambiar electricidad Son las únicas misiones que me quedan Y me he encontrado el cuerpo de demente Justamente a la puerta del macen Al lado de la misión de la gasolina O sea, saliendo electricidad para la derecha, ¿no? Sí Para almacen Pero no he visto, no he visto nada más O sea, no había más Yo estaba arriba, en ese momento yo estaba arriba Con Thiago y Carlitus Y se nos cerró las puertas Sí Pero en un momento vi a Thiago en las cámaras Y como de una forma en la que llegó demasiado rápido a las cámaras Tampoco quiero acusarlo, pero eso es lo que más o menos me pareció Y como no sé seguro, no puedo decir Aparte me mató a mí, que ya sabía que era él Y nadie ha pasado hace poco por... ¿Por dónde ha muerto demente? No, 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 yo fui a... No sé dónde murió O sea, que igual ha muerto en la primera ronda No sé dónde murió, es el asqueroso Pero es que puede ser... Ah bueno, primera ronda, principio de ronda Puede ser que yo no lo haya visto, eh Porque es que fui a hacer unos trabajos ahí en electricidad Y no, no vi nada en nada Ah, murió en electricidad Cuando se desactiva la luz estábamos los cuatro juntos, creo, eh Sí, yo solo O faltaba Thiago, creo que faltaba Thiago No, yo estaba con... O sea, con Robles, persiguiendo a los pros Vale, vale, pues sí, sí Entonces estamos los cuatro Uff Bueno, que no sé Esquipeamos Todavía queda tiempo Es que no, no Por nocha Es que si echamos a alguien y no es, hemos perdido Claro, claro, exacto, exacto Hay que hippiar, sí o sí Hay que hippiar, sí o sí Hay que hippiar y trabajar Y trabajar a pleno Jeje A trabajar, muchacho Y ahora a la mía Qué chupapija, que te hago, amigo A conseguir esmeraldas, coño Sí, sí, sí Juega cheto, Tiaín Para que no ganes el cabrón, que sea Juega cheto, Tiaín Juega cheto La rompe, la rompe Encima es un guachín Ahora que hay que prestar atención, a ver Tuki, 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 tuki Tuki, tuki Tuki, tuki Pum 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 Listo, la mierda Tarea del horto, te odio ¿Dónde está el chupapija de Tiago? A ver Ah, mató a Robles Jajaja Mató al hermano Y ahí va Tiago, a por todo Es una plantita, Tiago No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Tío, tío Tío, ha dado tiempo a matar a dos Sí, tío Tío, pero Carlos, porque estabas parado, Carlos Carlos, porque estabas parado Estaba, estaba ahí quieto porque digo, vale, han quitado la luz Digo, si alguien va a arreglarla y lo mata, saldrá por trampilla Digo, en cuanto... si no hay nadie dentro y de repente aparece Tiago Debajo de la médica ha pillado a trampilla O ha pillado a alguien, ¿sabes? Digo, me quedo ahí Y hasta ahí lo pillo Ya, me mandréis No sabes Me dolió mucho matar a Peter y al demente y a mi hermano, pero bueno No, no, si te lo ha sacado, te lo ha sacado, te lo ha sacado Me dolió mucho, hijo de puta Estaba, me corriste todo el mapa Me corriste todo el mapa y me cerraste la puerta en la cara Me desmembraste, me sacaste los brazos y te dolió mucho Tuve que matar al demente porque sospechaba de mi igual No, no, te lo ha sacado, te lo ha sacado No, pero Tiago, ¿sigiste la que yo te dije? La de que te transportaste a las cámaras porque me pareció muy rápido Si, me fui a las cámaras y vi al menos mal que el amarillo no sospechó de mi Porque aparecí de la nada en cámaras, de la nada Te busco el telescanner Te busco el telescanner Te busco el telescanner Ah, están con las visuales Si, creo que si Ah, creo que están las visuales, si Ok ¿En serio? Da igual, ¿no? Creo que no, creo que no están, eh 10 segundos y lo voy a hacer cagar a Tiago primero ¿Es? La 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 tu te Tu te jardes este maldito diálogo este maldito diálogo se ha ido al pozo rápido a la mierda va rápido la cosa sí sí la verdad que 25 segundos era buena idea no menos estaba en administración y de hecho me ha parecido raro ver tan poca gente y he visto solo 3 personas en diferentes salas y he dicho que es raro mínimo una tiene que haber muerto y claro me he ido para el lado contrario donde he visto a la gente y estaba a la salida de electricidad muerto quiero soltar una data a ver yo creo y lo siento demente por acusarte pero que es el demente paduro hace 15 segundos estaba vivo y estaba subiendo por la zona de navegación ahora está muerto roble se iba para la izquierda porque no podía ser y carlitos ha encontrado el cuerpo en administración por lo cual ¿dónde estabas tú? ¿dónde? ¿dónde? para no entendí nada ¿dónde estabas tú demente? pero carlitos reportó el cuerpo marrón el marrón nastiado sí el marrón pero paduro la última vez que yo lo vi fue hace 15 segundos y estaba subiendo por navegación ah ok no yo en este momento estaba en la parte de arriba del motor cargando la nafta arriba a la izquierda arriba a la izquierda sí no estaba en la derecha pero igual lo que no entendí es dónde apareció el cuerpo que reportó carlitos en la salida justo a la salida en la pared literalmente ah ok ok no no sé no entendí tu excusación a Peter porque no como en administración vos viste el otro cuerpo o sea podría haber sido también carlitos pero que paduro paduro estaba vivo hace 15 segundos carlitos ha reportado el cuerpo en electricidad en administración perdón eso en electricidad y Robles estaba se iba para el medio también y para electricidad también por lo cual la única persona que no estaba en este cuadro eres tú yo me he cruzado con Robles en de esto en almacén pero creo que venía de derecha o sea que a tiago por lo menos si ha sido él no la ha matado ahí la verdad ha sido antes pero vamos que no he visto nada que no la puso ni nada yo no te voy a echar de mente pero cuidado sí bueno no sé entiendo que confíes porque no me diste prácticamente está complicado porque son los 15 pero muy rápidas cuidado 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 nada debiérdalo bueno ahora tengo que cargar el motor en la parte de abajo con la parte de abajo Están jugando juntos Están jugando juntos Si van los tres juntos no puedo matar a nadie Están jugando juntos Yo sé que no me viste raro Yo sé que fue raro lo que viste Pero tranqui, habla Vale, vale, vale Bueno, me meto, el oxígeno se está agotando Me meto en la sala de administración Y de repente veo a Robles Claro, oxígeno, pero hay un jodido cuerpo Muerto, degollado, que es el de Carlitos en medio Entonces, claro, es raro Pero no creo que Robles Bueno, antes de dividir Robles Dime algo Nada, básicamente fue así Yo vi que el oxígeno estaba Bueno, se destruyó el oxígeno Y iba a repararlo Pero pasó cuando yo estaba en cafetería Y me cruzaba demente yendo al oxígeno Curiosamente demente tiene una máscara anti-oxígeno Así que eso no sé qué onda Pero nada Qué curioso Estaba en cafetería Estaba en cafetería Y ahí se rompió Y cuando Y bueno, vi que demente estaba haciendo esa Y dije, bueno, no voy a ir Si ya está él Y me fui a la otra Y ahí cuando entré a la administración Estaba el cuerpo de Carlitos Completamente destrozado Y dije, para primero arreglo el oxígeno Que es importante Y después lo reporto Bueno, lo reporto primero Pero igual Si lo reportás Como que si lo del oxígeno pasa a segundo plano O sea, ya entramos a la discusión Claro, se frena Se frena, ¿no? Bueno, eso Y fui directamente al oxígeno Y después lo reporté Yo reparé Yo reparé la parte de arriba O sea, no sé Quienes estaban abajo Pero sí, es verdad Que nos cruzamos en cafetería Yo venía del motor de arriba Y cuando empezó a sonar Ya que iba para ahí Lo reparé de una De hecho, lo reparé No sé quién reparó la parte de abajo Pero se reparó ¿Y Pitbull? ¿Qué estabas antes de entrar a la administración? ¿Qué? ¿Vos dónde estabas antes de entrar a la administración? Venía de la sala médica Creo, sí Por ahí De la parte izquierda Venía 100% de la parte izquierda Del reactor, vamos De cámaras de seguridad Más o menos atrás del Demente Casi Pero no se vieron No, no me crucé con Robles me crucé Pero también venía ahí Hay que votar en 10 segundos Hay que votar en 10 segundos Y no sé, boludo O sea, ¿quién? Yo por teoría Quiero que voy con Demente, ¿eh? No sé Pero porque a mí me parece raro Y no, no sé qué votar, amigo O sea, no tiene sentido la votación No sé, bro Estoy bastante rayado Creo que Robles No lo entiendo No, era yo Pero hay que poner más tiempo Ah, vale Robles Robles Estás ciego, tío ¿O lo habías visto el cuerpo? ¿Cómo, cómo, cómo? No, lo vi, lo vi, lo vi Hay que poner más tiempo de discusión Porque votamos por votar, boludo El más sentido El más sentido El más sentido era que sea Robles Y estaba arriba del cadáver Y no lo reportó Yo cuando he visto entrar a Andrés Digo, vale, ya está Robles Pero esto te vi yendo a los dos Y era muy sospechoso Claro, de tu parte entiendo Pero Ampeter no me dio Yendo para ese lado Vale, ¿qué pongo de tiempo de voto? Que si ponga al máximo 300 segundos Que no creo que nunca lleguemos Claro, sí Por lo que se acaso Por si alguien tiene algo que decir más Que lo diga y creo de tiempo Es que yo igual Opino que es muy difícil Ser impostor siendo uno Y siendo pocos También ustedes iban los tres juntos Yo diría que le pongan 30 segundos Del cooldown Sí, lo creo que matan rápido Porque si Porque primero matan muy rápido Y segundo, si ahí la votación era de empate Él mataba antes de que el botón se pueda apretar Claro Claro, sí, sí, tal cual Así que iba a ganar, sí o sí Aparte para que dé más chance A que el otro la haga así Y se dude más de todo ¿Cómo veis las tareas? ¿Os molan o a largo? Me pondré una menos corta, ¿no? Una menos corta Igual para mí está bien Porque el asesino es uno solo Entonces Bueno, sí, es verdad Vamos que las dos molan Vamos a hacer así Uno, dos, tres y ya está Dos largas, no Dos largas, no Dos largas, no Es piada, dos largas Dos comunes Una larga Y tres cortas O cuatro cortas Sí, muy bien Ahí, ahí, ahí Perfecto A ver qué tal esta, sí A ver Yo lo que veo Es que claro Si no, parece que no llegamos nunca Los tripulantes a acabar, ¿sabes? Está bien, así Tío, contestamos Y ahora estoy mejor sin ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ay, no quiero ser el impostor Dos veces y ya Bueno, cagasta en Peter Tío, me sale cada rato El cosito acá al costado De De Steam Y no me deja Tocar el botón de sabotear Que está en el mismo lugar Vale, vale, vale A ver, esto yo creo que es muy fácil Esto es muy, 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 muy fácil A ver Creo que es muy fácil No he visto nada Estaba el cuerpo en electricidad Al lado de la trampilla Vale Estaba en administración Y he visto dos a la derecha Y dos en electricidad Y luego alguien vendría por cafetería Que era Thiago, creo Porque se ha metido en administración Sí O sea que No es Yo creo que ni Thiago Ni los dos que estabais a la derecha Así que Queda saber quién era el de la izquierda Porque habían dos en izquierda He ido y estaba el cuerpo Y uno era Uno era en Peter, supongo Yo estaba Claro, uno era en Peter Yo estaba con Padurito en navegación Sí, porque os he visto al principio Claro, lo he visto muy claro Porque veo Dos izquierda Dos derecha O sea, yo en administración Y luego Thiago Me lo he encontrado en esto En... ¿Cómo se llama? El medio En administración Digo, no me cuadra, ¿sabes? En plan El que quede de la izquierda Es el que es el killer Y encima he llegado Estaban las puertas cerradas Y me he tenido que esperar Como dos segundos para entrar Pues estaba cerrado ¿Está una pregunta? ¿El chaval? ¿Dónde está? En la trampilla de electricidad Ok Alguien Alguien Me dice quién es Y le doy Diez mil dólares El quería ganar a toda costa No, eh Yo creo que Quería saber dónde estaba nomás Si demente es el único que no estaba niña Con vosotros a la derecha Ni con... Si te hago, tú no lo has visto, ¿no? Es que yo estaba solo Pero si eso me incrimina Bueno, cagué Pero sí, estaba solísimo Es que no sé, no sé Claro, por eso tampoco quiero coger Y echarte la culpa Pero visto de esta administración Que sé dónde está cada uno Es que yo no estaba en grupo con nadie Yo estaba absolutamente solo En esta parte En la parte de arriba Cuando tocaron el botón En la parte de arriba De cafetería En los cables de arriba A la izquierda Pero no, no tenía ningún compañero Es que claro, también puede ser Thiago Yo estoy seguro de que es Thiago demente Porque Paduro y Robles Os he visto a la derecha antes Y en Anistad Z me salieron los dos a la derecha Así que eso Yo creo que ninguno de vosotros ha sido Es imposible O sea... Igual a veces A veces administración te trolea un poco, ¿eh? Ya, eso también puede ser Pero si yo esquipearía Para estar bien seguro En la próxima Sí, sí, sí Esquipeamos, esquipeamos Si no vemos nada claro Mejor no Dale, dale Pero uff Yo Thiago demente Los tengo ahí, ¿eh? Yo ya sé Si matan a alguien más Sé quién es Yo ya lo tengo ahí Yo soy el mejor detective de las Soy Sherlock Holmes Paso la tarjeta Tranqui Pensé que te había olvidado Pero pusieron saco Paso tarjeta Pim, 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 pim Listo Pasé la tarjeta Descargo algún que otro archivito A Thiago igual no lo voy a matar ni a palo Archivo descargado ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me va a dar un lugar en el mío? Están todos juntos, boludo Están todos juntísimos La tengo re difícil Vamos a encerrar al de seguridad Vamos a encerrar a este Vamos a encerrar a este Vamos a hacerlo asustar un poquito entre ellos Ah, y quedan muy pocas misiones encima Matá a tu hijo No, están todos juntos Están todos juntos Están todos juntos Vamos a encerrar a este Yo voy a seguir No digo nada Pasillo de administración estaba el cuerpo Venía yo de arriba a la izquierda De motor y iba para abajo Y ya está ¿Administración? Sí, en el pasillo ¿Demente? En la mitad Tiago De mente no me suena No sé si es él Pero Yo vi que se quedó haciendo la misión Muy chill Y estuve un ratito en cámaras con vos también Hace un ratito Sí, sí, sí Estuvo Para mí No sé Yo no digo nada No quiero inculpar a nadie Pero yo digo Mi clonclusión Es que es la misión Carditus ¿Y si no es Robles? Porque Robles está muy calladito ¿No te parece? No, no, ¿cómo que? Sí, pero yo sé que Robles no ha sido Porque la primera aquí no ha tenido sentido En plan Ya de la derecha Podría haber muerto Paduro al principio En la primera ronda Y no ha muerto Cuando yo era cocinó De hecho a Paduro me lo crucé bastante veces Y parecería sospechoso de decir Me lo crucé varias veces Y ahora está muerto Sí, pero Robles no tiene sentido Porque en la primera ronda Él estaba a la derecha He visto que habían dos en electricidad He ido Y justo la puerta estaba cerrada O sea que la kill ha sido Cuando yo estaba yendo O sea que Claro, tiene que haber sido La kill en la izquierda Y hago más de O sea, no sé si eres tú La verdad es que iba tú Pero cuando yo estaba en cámaras Te he visto viniendo Y digo, vale, voy a salir de cámaras Porque no me quiero quedar en cámaras Para que me maten Y justo cuando iba a salir Se me han tapado las puertas Y estabas pegado a ella Y de repente apareció demente Digo, uy, uy, uy Qué peligrao ahí, eh Es que estaba cerca de la trampilla Pero no, pero no pasó nada No sé si te quisiste ir Yo cuando, claro Cuando yo llegué a seguridad Tiago estaba saliendo de seguridad Y Carlitus estaba arriba de la trampilla Y ahí no hay ninguna misión Ni nada, o sea No, 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 hombre Porque he visto a Tiago Que estaba en la puerta Y digo, si entra a matarme Que me maten ¿Sabes? Que no me maten en la puerta Algo raro más pasó Que me maten en la trampilla Y se pueda escapar más fácil El tipo, no entiende No sé, no sé Yo no me No me, no sé Ayer Maté a alguien Me metieron en el cantarilla Y me puso a jugar a la Among Us ¿Verdad? No, eh, no Ahora sí Estaba con demente Y el amarillo No, no No sé pronunciar ese nombre Carlitus Ahí está No es tan difícil Te hago Termina la escuela Hijo de mi puta Me costó, me costó, boludo Carlitus Bueno, Carlitus Quedó en el pasillo Sin hacer absolutamente nada Se quedó mirando Sí, no, no Yo misiones he hecho muy pocas, eh En esta partida Pero muy pocas Carlitus está modo Sherlock Sí, sí, no, no Muy modo Sherlock Sí, sí Modo administración Ahí Mal Si es Tiago Si es Tiago Eh, literal Está jugando como Jesucristo Literal Es que Es que yo sé que eso No te hago demente Es 100% O sea, estoy 100% seguro Uno de esos dos Pero no estoy bien seguro Pero no lo sé No lo sé Porque mata uno más y gana Pero No, dos No tiene que matar dos El ojo A Carlitus Le voy a tener ojo en la punta Dos tiene que matar Tienes que matar a dos A dos, Tiago No a uno Tienes que matar Pero si echan a uno Queda Ah, claro, claro, claro Sí, sí, sí Oye, oye Claro Sí, sí, sí Mejor, mejor Gilipollas Tengo que matar a Robles Ey, Padu Ey, 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 ey Chicos Mutearse totalmente Demente Ahí está No, no, no Se está silenciándonos Muteando Claro, pues no Ah, ok Me muteo todo entonces Tengo que matar a Robles ¿No? Sí o sí a Robles Porque la duda está entre Tiago y yo Y si mato a Tiago Ya está Acabé Ahora, ¿dónde? Me lo voy a cruzar a Robles ¿El amarillo quién es? ¿El amarillo es Robles? No Tiaguito Todavía no, hermano ¿Esto es Robles? Ay, me encerré Soy un boludo Puta que me parió Qué difícil que está Ay, van a hacer las misiones Puta madre Ah, era yo Y justo maté a Robles Recién, boludo Pero terminaron las misiones Es re complicado, amigo Tiene que haber más misiones Tiene que haber muchas más misiones Sí, poner otra más corta Poner otra más corta Vale, una más corta Es fácil, pero tardan mucho en matar No, porque van juntos, boludo Aparte sí o sí tenía que matar a Robles Porque si te mataba a vos, Tiago Ya era obvio que era yo Entonces Claro, claro Entre que tenés que buscarlo Y van dos juntos O hay que cerrar las puertas Y todo, no es tan fácil Claro, claro No, pero ahí las puertas Se ha cerrado muy bien Porque yo me he quedado con Tiago ahí Falta Rob Eh, sí Creo que se va a unir alguien Ah, sí Yo creo que Tiago Ha tenido mucho miedo De mí esta ronda Porque se hemos quedado juntos Mita ronda, literalmente Madre mía A ver si Peña, tío Va a ser más ¿Se unir a alguien o no? Si no le damos Yo es que no sé Si me echaré una o dos más Pero no creo que más Sí, se va a unir alguien A ver Dale, me mando Me puso Ok Ponemos dos asesinos Bueno, si siendo siete dos asesinos No sé No, no Un asesino, ¿no? De última Pone una tarea Una tarea larga más Bueno, a ver Una como un más O una corta más, ¿no? Oye, podemos subir El rango asesinato A 40 segundos O a 45 Metemos dos asesinos, ¿sabes? Pasa que dos asesinos O sea, si el rango sea mucho Van a ir a las doble kills A cada rato Y cada Aparte Va a ser complicado Porque no va a ser tan complicado Para encontrar al asesino Porque somos muy pocos Yo ponía Si yo ponía uno Y una tarea común más, ¿no? Vale, vale Venga, dos, dos, cuatro Y siendo siete Va a ser bastante Bastante mejor Ahí tú lo veas A llegar al Discord Dale Yo tengo gente para jugar Pero todos acá juegan Después de las doce de la noche O leo, se han re vivido Sí, sí, sí No, es literal No hay nadie No aparecen ¿Quién me va a negar Tus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le va a negar Eso es una planta, Thiago Sí, es literal, amigo Porque tiene abajo Me gustan los trenes Abajo la tierra tiene Tierra Es que yo flipo Te adoro Pareces un mariachi, tío Sí, sí, sí Te rato Es wey ¿Qué era un mariachi? Era Con la guitarrilla Con la guitarrilla Ahí en la plaza Sí, sí, creo Voy a ser un militar De ahora en adelante Dale, Rob ¿Quién se une? Ahí El amor que tenía El tenía para rechazar La solicitud Ahí lo agregué ¡Quiero jugaaaaaarrr! A ver Voy a contar hasta el t Ahí está Ya está, listo Contás a mí de secreto Porque llego Buena corona, Rey Me llegás a delatar otra vez Viendo administración Y te corto el cuello Ahí va Alfredito Games ¿Qué onda? ¿Qué onda, Alfredo? ¿Qué haces, Alfredito? ¿Cómo anda, Alfredo? Uy, tengo el volumen En cuatro mil millones A todo Yo no tenía rebajo ¿Todo tranqui? Todo tranqui Todo tranqui, todo tranqui Todo chill O sea, podemos meter A otra persona más No me lo puedo creer ¿Sí? Me quieren matar De un paro cardíaco O algo, boludo Uh, otra más Nice Estamos todos Ahora sí, van dos Ahora sí, van dos Ahora sí, van dos Se van dos, se van dos Ahora Y hay que bajar una banda Las tareas Bueno, hay que hacer una sala No, no Sí, para el impostor Sí, sí, sí Hacerla Vale, a uno va Hola, pasa el tag Hola, guapos ¿Qué haces, padrón? ¿Cómo va? Ah, carapa ¿Que la vea, Baza? No, pero si hay que ir a una nueva La creo, la creo yo Eh, código Lo pongo por aquí Falta que Falta que se una John Cena Y estamos todos, ¿eh? Aquí tenés el código ¿Cree que me ponga Así como Alfredito O me pongo un nombre rancio? El que quiera Genio El que quiera Buenísimo Siempre me pongo patitas Gente, ya le dije a Carrera Por WhatsApp Y me dijo En un momento te digo La reconcha de su madre Hijos de puta La puta que lo reparió Ya les dije Ya le dije a Carrera Le dije hace una hora Carrera Me dijo Cuando pueda te aviso Ahora no Me puso Hasta están los audios Hijos de mil puta Yo estoy en un ratito Si me guarda un lugar O si alguien se va En un ratito estoy Hijos de mil puta Qué pesados Los quiero mucho, chat Nunca cambien Estamos Es que no hay nadie Literal jugando Ahí está Soy patitas Hola patitas Oye Está todo Eh Las misiones Son una banda de misiones Para dos asesinos Con fin Hay que quitar Una común Una larga Una larga Saca una larga Saca una larga No Joder Le he quitado Le he quitado La larga Si, si, si La sacaste Si, ah vale Los impostores Gracias Joaquín No, no puedo No puedo Andá hasta la mierda Un saludo a vos Joaquín A todo Chile Guacho Muchas gracias por bancar Se los quiere Enormemente Me van a matar Porque me quedé solo Como un boludazo Pero voy a ir a las cámaras A averiguar Quien es uno De los dos asesinos Si, cortame la luz Cortame la luz Pensás que la voy a ir a arreglar Ok, verde y azul Fueron para acá Amarillo Blanco El amarillo Va a matar al blanco Nazi El amarillo No mata al blanco Celeste y blanco Se quedaron acá Salió celeste Che, el blanco No salió nunca De navegación Nunca Está muerto Ah, dos kills Bueno, perfecto ¿Pero qué ha pasado? Estaba el cuerpo Solo me encontró La Andrés La Peter En el medio O sea, en administración Había alguien en las cámaras Nadie ha visto nada Sí, yo vi que Baza mató a alguien en navegación Y vos, Carlitos, también estabas No sé si estaban los tres Al principio pensé que lo habías matado vos No sé si sos el cómplice de Baza Y lo mataste ¿Dónde estaba el cuerpo de navegación? Sí, y fue rarísimo Porque vos te estabas yendo para cafetería Y cuando viste que Pat se metió para navegación Volviste hacia donde estaba él Ah, pues a Pat No lo vi, no lo vi ¿Quién ha dicho que yo he matado a alguien? ¿Cómo que no lo viste? No, no ¿Alguien ha dicho que yo he matado a alguien? Sí, sí ¿Qué pasa con Baza en navegación? Cuando estaba quitando la luz Y bueno, estaban juntos en navegación ¿Cómo que no lo viste? Yo había matado Yo estaba con Carlos Pero la luz había ido Bueno, lo mató Hace misiones en navegación O sea, yo no os oí nada No, mira Estaban en navegación Pat, Baza y Carlitos Y Pat está muerto Murió en navegación Y el último El último que salió de ahí fue Baza Y antes estuvo Carlitos ahí Y Carlitos medio que lo persiguió a Pat Entonces Uno de esos dos Pero había un momento de que no había luz, ¿verdad? Que era cuando yo no he visto nada He hecho una misión en navegación Y yo ahí estaba solo ahí dentro Pero si no viste nada Te tenía que aparecer el botón de reportar igual al lado Baza detrás Un poco yo creo, ¿no? No, es lo que os digo Que yo no he visto nada Por eso no he dado report Y no he ido de parir a armería Y no he visto ningún cadáver aún Pero Carlos estaba conmigo Yo desconfío más de Carlos Que de Ismo Pues yo Yo lo que ha dicho demente Yo no Pero la verdad es que no había luz Y entonces no he visto nada No me puedo defender Porque no lo he perseguido ni nada Pude haber parecido que sí Porque él estaba en las cámaras Pero ni idea Claro, no lo prometo ¿Y el cuerpo? ¿Dónde estaba exactamente el cuerpo? Yo el que me he encontrado En administración En la puerta Me he ido para abajo En plan, como entrando abajo Yo sigo sospechando Que son Carlitos y Baza los dos Porque los dos estuvieron con el cadáver Y ninguno lo recuerdo ¿El cadáver rojo no has visto quién la mató? No, ¿el rojo? ¿Dónde estaba el rojo? ¿Ese lo encontraste vos o no? Sí, es que estaba la cámara He visto que había alguien en las cámaras En plan, estaba el cadáver En administración al entrar Y digo, coño, la cámara lo ha tenido que ver seguro Pero si no lo has visto La verdad que estaba atento En lo que estaba pasando en navegación Porque sabía que alguien lo mató a Paz Y el último que salió fue Baza No sé cómo no vi eso Si pasó en administración Si Carlos se ha reportado El cadáver de Ampeter ¿Quién sabe y cómo Que Paduro está muerto? No lo entiendo Por las cámaras Que lo ha visto el demente Y porque está muerto ahí con la cruz No, ya, ya Pero no ha visto el cadáver Digo, eso me refiero No, no, pero mira Paduro entró a navegación Atrás entra Carlitos Y atrás entra Baza Cuando se va a Carlitos Baza hace como una magia Y vuelve a entrar Y sale Yo estoy seguro Que lo mató Baza Si no fue Carlitos No, pero yo me cruzó Yo me cruzó con Carlos Pero ese momento no había luz Yo, yo desconfío de Baza Por lo que ha hecho Yo creo que se rompa Yo creo que es Carlos Si no es Baza Es Carlos Sí o sí Pero Baza fue el último Que salió de donde estaba el cadáver Yo les puedo decir Que no soy Y sé que demente tampoco Porque estaba en las cámaras Y no se lo ha podido ver Ay, no me mató a Baza Boludo Les estoy diciendo Que Baza salió del cadáver Gente Que no tengo información Coño Pero para qué estoy mirando las cámaras Para eso no miro las cámaras No me sirve No me sirve Porque tienen Baza No las mirees Son boludos ¿Para qué verga estoy mirando las cámaras Si no, no, si Para eso no las miro Para mí son Carlitos y Baza Los dos Pero Ah, no, no sé Bachos Emergency meeting ¿Qué ha ocurrido? Emergency meeting Porque básicamente Si O sea Hay dos impostores Entre nosotros Y si estás en un doble kill Estamos muertos Hay que expulsar a alguien Sí o sí Pero créanme que uno es Baza ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Si acabo de ir a hacer la misión De la mano táctil Para quitarle el sabotaje ¿Cómo va a ser yo? Gente, yo sé que tú no eres Aparte de por ver las cámaras Porque has delatado a Baza Y yo he visto a Baza En plan Que me lo cruza con él En la vida Yo desconfío de Carlos Por lo de antes Porque a mí me veía el botón de repostar Antes cuando vieron Lo que a mí me ha hecho Que creo que Baza se ha delatado Lo de la luz Porque ha dicho Había un momento Que no había luz ¿No? Y la he pensado en un momento De hecho Porque yo no veía nada Mira, me teoría es la siguiente Me he ido con Carlos Me he ido adentro de navegación Yo estaba solo Y en ese momento De que Carlos estaba con Paduro Le habrá matado ahí Y luego cuando había vuelto No lo he visto Pero Baza ¿Cómo no vas a apretar El botón de reporte Aunque la luz está apagada Y vos no veas el cadáver El botón de reporte Te sale estando adentro del cuarto Ya, ya Pero es que no me he visto En ese momento No sé Yo sé que es Baza Pero No es que me fui de Carlos A ver Yo le estoy diciendo Yo le estoy diciendo La info tal cual fue Entró Pad a navegación Carlitus Entra atrás de él Pero entra cuando lo ve a Pad No es que Carlitus antes Porque él pasó por navegación Y antes no entró Eso me hizo sospechar mucho de Carlitus Pero después Carlitus se va Pad nunca salió Entra Baza atrás Y yo ahí empecé a sospechar Que eran Carlitus y Baza Porque yo dije Bueno, Baza vio el cadáver Y no hizo nada Y cuando entra Baza atrás Se queda un rato ahí Espera que se vaya Carlitus Vuelve a entrar Y sale Y cuando sale Reportan a Ampeter No, pero mi teoría es más lógica ¿Por qué? Porque yo he hecho la misión Del avioncito en zigzag ¿Sabes? Y la carpeta Ahí dentro He hecho dos En ese momento Que he tratado tanto De hacer las dos Es cuando pienso yo Que Carlos mataba por duro No, no, no Está mintiendo Está mintiendo Está mintiendo Es Baza Es Baza porque No estuviste No tuviste tanto tiempo En navegación Como para hacer El de descargar los archivos Y el de zigzag Estuviste un ratito Entraste y te fuiste No, no, no Es que Baza Yo quería te mataron Vale, una cosa Y si son ¿Y si son demente Y Carlos Me quedan tirados Cuidado con eso Cuidado con eso Si yo estaba en cámaras Estaba 100% en cámara Y un cadáver estaba en navegación Y el otro estaba en administración ¿Cómo voy a hacer eso? Yo estoy pensando que Ponete que el plug Con Carlos y demente Yo voto a Carlos Yo voto a Carlos Mirá, si es Carlos Y vos no sos Baza Carlos la hizo muy bien Porque vos saliste Yo no te la he hecho Yo no he sospechoso A Carlitus Porque en la primera Bueno, cuando yo iba bajando Me crucé también a Carlitus Subiendo cuando la luz Estaba cortada Y se fue para el lado de navegación Que es lo que dice Y yo ahora Y no le he hecho la misión De la mano Sé que muchos no me conocéis Confiad en mí Es Baza 100% Sé que demente no es Porque estaba en las cámaras Y podría haberme visto Un vaso de ellos Confiad en mí Si no es Baza Ya sabéis quién es Somos somos demente Y yo sí creo en eso Uno para mí es Baza Y el otro para mí Puede ser Carlitus igual Aunque me esté defendiendo a mí Uno puede ser Carlitus 100% Ahora que se ha pillado Y tiene eso por de esto Vale, le sigo Vale, estaba por globada ¿Está puesto si eliminan al coso? No, no está puesto Creo que no Mira, la primera que juego con vos demente Si me llegas a cagar Es muy mal, ¿eh? Es 0, 0, 0, 0 Silenciaros, silenciaros Fue rarísimo lo de Baza Andrés de dé cámara Tiago, Tiago, Tiago Cállate, Baza Tiago Y demente, por favor ¿Qué pasó? Mutearos, mutearos, mutearos Se me mató Mierda, tío Ok, Patitas está Patitas está en administración Igual si lo mataron acá Yo no lo vi, boludo Eso es muy raro O sea, yo estaba re atento acá igual Porque sabía que estaba pasando algo raro acá Pero si lo mataron acá no lo vi Carlitus entra en administración Robles entra en administración Patitas Entra en administración Nadie está yendo a la parte de arriba Hoy yo Ay, no sé si voy a llegar Ay, no sé si llego Dios Ok Robley se fue re solo Para mí el otro es Carlitus, eh Para mí los dos vieron el cadáver Fue raro el comportamiento Fue muy raro el comportamiento Baza tiene que ser sí o sí uno Además si no hubiera Me cague todo Si no hubiera sido uno Baza Ya estaríamos muertos Tiago Tiago, Tiago y Baza Tiago y Baza Está bien O Tiago y Carlitus Llega a ser el otro Carlitus Y la rompieron Pero no, no Salió El último que salió del cadáver fue Carlitus Además ya hubieran ganado Si no hubiéramos sacado al otro Porque tenían que hacer una doble kill Y ya Y tan lento va a ser para hacer una kill Ok Entonces era Santiago y Baza Mal ahí porque dejé la sospecha Sobre Carlitus Y ahora van a sospechar duro de Carlitus Ay, me está que desmutear Hola Robles Subiendo para el lado de la cámara Del reactor Y nos encontramos con el fiambre de Creo que era el de mente ¿El fiambre? Sí Vale Se ve que siguió en cámara desde la partida anterior Y le hicieron boleta Vale Yo estaba en la ecucia No sé cómo No sé cómo Vos no dijiste nada De que yo pasé de largo el cuerpo Literalmente no lo vi recién Sí, sí Sí, pero como veníamos bien tranqui Y dudo que Te habías metido en la ecucia Y dudo que la hayas metido Me podrías haber matado Me podrías haber matado Robles ¿Confías 100% en patitas? Sí 100% Vale Vale Yo he visto una cosa Podéis confiar o no en mí ¿Vale? Estaba en administración ¿Vale? Y he visto Una persona de repente en Alamérica No se veía nada Y me ha salido uno en Alamérica Y digo Uy, qué raro No había ninguno en cafetería Y vosotros dos Estabais a la izquierda Según acabáis de decir Y es donde estaba el cuerpo Que me acababa de venir yo Lo había visto, ¿no? Que el último que llevaba ahí He sido yo Y me cruza a Tiago Que venía de cafetería Hacia de esto Bueno, venía de Seguramente fue el de Alamérica Y venía hacia Hacia el medio Hacia administración Y me lo he cruzado O sea, he visto que venía de esa zona Igual lo ha matado en cámaras Ha pillado la trampilla Para Alamérica Y me lo he encontrado Es lo único que os puedo decir Yo sospecho de Tiago por eso ¿Puéis creerme? ¿Estaba en electricidad también? Yo estaba en electricidad ¿Cómo? ¿Qué? Estaba en electricidad Pasa que nosotros Vinimos de ahí ¿No apareció él por arriba Cuando estábamos yendo? Claro, apareció por arriba Claro, es lo que digo Estaba en administración Y veía En plan, lo típico Las personitas por ahí De repente me apareció uno En la América De uy, qué raro Si no había ninguno ¿Dónde murió? ¿Dónde murió el de Mendes? Eh... A las cámaras Justo entrando a cámaras Ok, entonces Entonces Si todavía no perdimos Literalmente Puede ser que Baza Literalmente era uno de esos Sí, sí, que Baza era uno 100% Baza era uno Baza era uno 100% Entonces Somos cuatro Todavía falta O sea, falta que mate dos Podríamos esquipear Y estar un poco más seguros Pero Dudo mucho de Tiago Y de Carlitus En este momento Yo os lo puedo decir Pero yo no he sido Que estaba en electricidad Hombre Yo sé que tú no has sido Porque podrías haber matado a Paduro Antes Pero yo no he sido Que estaba en electricidad Hombre Tiene que ser el Tiago 100% Porque encima He visto uno en Alamérica Y justo a los 5 segundos Me lo he cruzado en esto En cafetería Yo me cruzé un montón de meses Con patitas Y no le digo Pero nosotros vinimos de ahí De electricidad No sé que él ha sentado después Pero es muy complicado Claro No sé, yo no había nadie En electricidad Estaba yo solo A menos que haya venteado ahí Te lo prometo Te lo prometo Yo creo que lo que ha hecho Tiago Es matarlo Y ha pillado la trampilla Hacía esto Porque no me salía Por el tiempo que se dio todo Es raro que esté en electricidad Y después se haya aparecido por arriba Cuando nosotros Claro, claro, claro Es raro, es raro Es Tiago 100% ¿Por qué yo? Piénselo bien Van a perder ¿Le has votado Robles? Sí, sí, sí Porque no coincide Lo que se hacen Yo os lo puedo decir Yo no soy Y sé que Robles no es Y si está diciendo que Patita estaba contigo y todo Tiene que ser Tiago Tiene que ser Tiago Si no es Tiago El que hayas ido Es que lo ha jugado perfecto O sea O sea, perfecto no es lo siguiente O sea, vos Bien jugado, Tiago Bien jugado Bien jugado Pues Tiago Una pregunta Yo estoy acostumbrado a mutear solo el micrófono No entendí cuál era el problema O sea, si quieren me muteo entero Pero por eso lo hago No por trolear Claro, pero los muertos en plan Hablamos entre nosotros Para hacerlo más ameno Por lo cual si os muteáis entero es mejor Ok, 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 dale Ok, dale Ok, dale